La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio por iniciado el preregistro a la convocatoria 2020-2 de Servicio Social para que sus alumnos que ya cuentan con el 60% de sus créditos académicos cumplan en tiempo y forma con este requisito escolar, el cual arranca el 1 de agosto del presente año de manera virtual. Dicho procedimiento es en línea y se encuentra en la página web de la Dirección de Servicio Social de la Universidad en la dirección electrónica http 2. diagonal diagonal www.siss.wad.edu.mx. La fecha límite para participar es el día 23 de agosto del presente año y se hace el llamado a los jóvenes de la FADU a que se integren a esta invitación. Asimismo cabe destacar que es de suma importancia que los estudiantes asistan de manera virtual al curso de inducción a llevarse a cabo el día 18 de agosto. Para ampliación de la información aquí mencionada, los universitarios pueden inscribir al correo electrónico laguilar arroba docentes punto guad punto edu punto mx